Enseñame, enséñame a consolar como consuelas tú A no envidiar como no envidias tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu uso y fortaleza, tu manera de entregarte, tu crezón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Cómo olvidas los sentados, cómo cumples las promesas Cómo guías nuestros pasos cada día Enseñame, enséñame, enséñame A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Tengo mucho que aprender de ti, amor 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 Cómo olvidas los sentados, cómo cumples las promesas Cómo guías nuestros pasos cada día Mucho que aprender de ti, amor Mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesoro conquistarme cada día Tengo mucho que aprender, mucho que aprender de ti